Cada extremeño jugará 64 euros en el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad que se va a celebrar este viernes. Nuestra región tiene consignados 67 millones y medio de euros. La Sala Trajano de Mérida programa 30 espectáculos de música, danza y magia de enero a mayo de 2024 con un importante peso de producciones extremeñas. Hasta el 17 de enero se puede visitar en la Plaza Margarita Sirgu la exposición al aire libre de la Fundación La Caixa en la que se presentan 52 imágenes de gran formato sobre los paraísos naturales de la Tierra. Aumentan las denuncias por violencia de género y sexual en menores de 14 a 18 años en nuestra región. Así lo ha destacado la directora del Instituto de la Mujer en una comparecencia ante la Asamblea. Este viernes se pueden producir heladas débiles aisladas, el cielo permanecerá poco nuboso o despejado y las temperaturas se mantienen en el Valle del Guadiana. Las administraciones extremeñas tienen consignados 337.000 billetes de lotería de Navidad y la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado ha consignado 67 millones y medio de euros en nuestra región, lo que supone que cada extremeño jugará 64 euros de media en este sorteo extraordinario de este viernes. Esta cifra es cuatro puntos menor que la media nacional. Entre las administraciones más populares de Mérida por volumen de ventas se encuentran la Ranita de la Suerte en la travesía de la calle Almendralejo, la de Quintanilla en Graciano o la número 5 instalada en el Parque Comercial de Carrefour. Esperamos que la Suerte deje algunos premios en la capital extremeña, aunque eso ya se lo contaremos mañana. La Sala Trajano de Mérida ha programado 30 espectáculos de música, danza y magia de enero a mayo de 2024 con un importante peso de producciones extremeñas. Así lo ha anunciado el director del Centro de las Artes Escénicas y la Música de Extremadura, entidad responsable de este espacio. Mantiene durante los cinco meses de programación de enero a mayo, cinco espectáculos en cada uno de los meses, exceptuamos el de abril que tiene siete, once espectáculos programados para público adulto, once infantiles y cinco de música. Y de todos ellos, pues el mayor peso lo tienen las compañías extremeñas, aunque también hay algunos espectáculos que forman parte de la cartelera nacional. La programación de 2024 arrancará el 13 de enero y durante este mes se celebrarán tres espectáculos. El primero de ellos será el día 13 de enero, un concierto del grupo extremeño Anan Camerata y al día siguiente un infantil con la magia de Alfred Kobami. El 20 de enero con Llevame Avenidor de Arte y Oproducciones y al día siguiente un espectáculo que se presenta como novedad en la sala de una compañía extremeña, Saco Producciones, que es Ridi Pascleacio. A continuación, el último fin de semana, 27 y 28, están programados CIT de la compañía Antonio Campos y un espectáculo de títeres, posiblemente uno de los títeres más conocidos en el panorama teatral con más de 65 años de existencia, la compañía títeres Miguel del Pino y el espectáculo Peneque. Este jueves se ha presentado la exposición de Polo a Polo, un viaje fotográfico por los últimos paraísos naturales del planeta. Esta muestra al aire libre de la Fundación La Caixa, que se ha ubicado en la plaza Margarita Sirgu hasta el 17 de enero, contiene 52 imágenes de gran belleza sobre los diversos espacios naturales de la Tierra, del Ártico a la Antártida, con la que se trata de concienciar al visitante sobre la importancia de la conservación de estas zonas únicas del planeta. De Polo a Polo es una exposición que muestra 52 imágenes de gran tamaño, con una gran calidad artística fotográfica, fotografías extraídas del National Geographic, no tengo más que decir, y que evidentemente muestra todos los espacios naturales, todos los ecosistemas que existen en el planeta. Y especialmente para llamar la atención a quienes visiten esta exposición sobre la importancia de conservar, de proteger y defender todo lo que tiene que ver con la diversidad ecológica o biológica. La exposición cuenta con visitas guiadas para el público general los sábados a las 6 de la tarde y domingos a las 12 del mediodía, salvo los días de Nochebuena y Nochevieja. En la misma se puede encontrar el apartado Amenazas, un mosaico de nueve fotografías de denuncia que invita a reflexionar sobre nuestras acciones y su impacto en el medio natural. En el último informe del Planeta Vivo nos dice que cada minuto que pasa desaparece una área similar a 27 campos de fútbol de bosque, que medio millón de especies de invertebrados están en peligro de extinción. El 68% de las poblaciones de vertebrados han disminuido. Cada vez está aumentando la temperatura y estos espacios naturales, muchos de ellos que los definen también en el ámbito de la ciencia, espacios sentinela sensibles al cambio, están desapareciendo. Por lo tanto, en la exposición podréis ver estos hábitats, estas especies de los más biodiversos del planeta, pero también aquellas especies y aquellos espacios que están desapareciendo, como por ejemplo el gorila, como también el elefante, el leopardo de las nieves. El regidor emeritense que ha estado en la presentación ha señalado que esta muestra sirve para que los negacionistas del cambio climático se den cuenta de la realidad. Esta exposición conviene a darle visibilidad a la cultura en la calle, a hacerlo de manera gratuita y viene además a mandarnos un mensaje, una reflexión. De polo a polo el clima está cambiando en nuestro mundo y por tanto aquellos que plantean o niegan el cambio climático tienen un problema, solo tienen que venir a ver la exposición para darse cuenta de lo que está pasando, lo que pasa más allá de nuestras fronteras, de nuestros barrios o de nuestras ciudades. Necesitamos tener conocimiento de la realidad de lo que pasa afuera de nuestro entorno más cercano y una buena posibilidad es estar aquí hasta el 17 de enero viendo esta exposición. Una exposición que no es inmersiva, aunque haga frío, no hay una relación entre el frío y la exposición, pero que sí va a permitir a todos los vecinos y vecinas y también a todos los turistas que vengan a la ciudad conocer una realidad que nos afecta a todos. La directora general del Instituto de la Mujer de Extremadura, Beatriz Arjona, ha comparecido a petición propia en la Comisión de Presidencia Interior y Diálogo Social en la Asamblea, donde ha destacado el incremento del número de denuncias por violencia de género y sexual que se ha producido en edades comprendidas entre los 14 y 18 años en la región. Bueno, en primer lugar, lamentar que es que se denuncie más la violencia de género, pero por otra parte, ser conscientes también de la implicación de toda la sociedad, de los medios de comunicación, la labor que hacéis, que es muy importante. Y el hecho de que haya más denuncias significa que hay mayor implicación y que tenemos que intentar poner más medidas efectivas por parte de las instituciones públicas. Claro, eso todo está cambiando mucho. La gente joven ahora mismo, por ejemplo, las chicas más jóvenes, ante la primera manifestación de violencia, denuncian. Y es cierto que las mujeres hace unos años aguantaban una situación cronificada de violencia y hasta que no veían que se tocaba a sus hijos, que se perjudicaba a sus hijos, no tomaban la decisión de denunciar. Sí es verdad que hay más violencia, más denuncias, como bien dice el 40%, pero no más grave por ello. Entonces sí que es cierto que la labor de concienciación está haciendo su poso. Nos queda mucho por hacer todavía, pero vamos a trabajar con todas nuestras fuerzas para luchar contra esa situación. Sí, sobre todo ha habido, me parece que es un 30-35% en la fiscalía de menores. En chicos de 14 a 18 años ha aumentado mucho el tema. Es un tema que nos preocupa muchísimo al Instituto de la Mujer, trabajar en ese ámbito. Arjón ha indicado que quiere implementar una asistencia telemática y otras medidas para mejorar toda la red de atención a las víctimas de violencia de género y sexual, con el objetivo de conseguir las más altas cotas de seguridad, igualdad y libertad. Queremos implementar para la población más joven, estamos todos más acostumbrados a las redes sociales, a las redes telemáticas, atención telemática de asistencia jurídica y asistencia psicológica. También queremos desarrollar actuaciones en la Ley Orgánica de Protección a la Infancia frente a la Violencia. Sobre todo queremos destacar el tema de la violencia sexual en las redes sociales con nuestros chicos y nuestras chicas y nuestros adolescentes. También queremos trabajar en el ámbito de las víctimas, por supuesto, como puede ser de otra manera, en el ámbito de la violencia de género, potenciar todos los recursos de dispositivos de larga estancia, de las casas de la mujer. Y, en definitiva, lo que queremos es que empiece a funcionar toda la red de coordinación de víctimas de violencia de género que funcione de una manera más adecuada, más coordinada, sobre todo. Para ello van a potenciar el proyecto Pilar de Atención Psicológica de Urgencia con especial atención a menores de edad. Sí, ya hemos hecho un congreso de violencia sexual este año, que era un congreso dirigido a profesionales técnicos. En el ámbito de la LOPIBI, como comentábamos anteriormente, también tenemos que trabajar en los menores de centros de menores, porque son menores muy vulnerables, y, sobre todo, desde el ámbito de la formación, la sensibilización y la coordinación de todos los recursos, vamos a potenciar el proyecto Pilar también, que es el proyecto de situaciones de emergencia para que atienta también las situaciones de violencia sexual y las situaciones de los menores. Lo que queremos hacer es un buen mapeo, coordinarlos y trabajar desde una óptica integradora. El proyecto Pilar es un proyecto de situaciones de atención y emergencia que ya está funcionando. Se potenció el año pasado para atender a los hijos, pero este año vamos a potenciarlo en sesiones, porque son tres sesiones lo que lleva a cabo, y queremos potenciarlo a que sean tres hasta seis sesiones para que en determinadas situaciones de menor impacto ya pueda ser una atención psicológica por sí misma suficiente para que esa mujer pueda emprender su camino, no tenga que depender de recursos y esperar listas de espera. Este viernes, el día de la suerte para algunos afortunados, tendremos una jornada con cielo poco nuboso, brumas y nieblas dispersas. Las temperaturas mínimas sin cambios, con termómetros que marcarán un grado en Mérida y dos en Almendralejo, y máximas en ligero ascenso hasta alcanzar los 14 grados. Se pueden producir algunas heladas débiles aisladas y los vientos soplarán flojos del nordeste o variables. ¡Gracias!